Bienvenida al inicio del programa para prevenir el acoso callejero. Se encuentra con nosotros y preside este importante evento la presidenta municipal constitucional de Tapachula, maestra Rosy Urbina Castañeda. Saludamos a la licenciada Ana Yancy Citalán López, secretaria de Igualdad de Género Municipal. Agradecemos la presencia del licenciado Abraham Tellez Romero, presidente del Consejo Administrativo de la Terminal del Puerto Recorrido. Saludamos al licenciado Miguel Agustín Galdamés Culebro, delegado de la Zona 10 de la Secretaría de Transporte y Movilidad. Saludamos al licenciado Emilio Orduña Morga, consejero del Frente de Transporte. Saludamos también al licenciado Roberto Fuentes Tomás, secretario general del Ayuntamiento. Se encuentra con nosotros el señor Abenamar Rosales Gordillo, presidente de la coalición de Radio Taxis de Tapachula. Y saludamos al licenciado Eric Quincemonero, sexto regidor del Honorable Ayuntamiento de Tapachula. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de la licenciada Ana Yancy Citalán López, secretaria de Igualdad de Género Municipal. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, mi presidenta. Quiero informarle que el día de hoy ya estamos en el día 11 de los 16 días de activismo. Quiero saludar con mucho respeto a usted, presidenta, por acompañar y sobre todo por fortalecer estas acciones tan importantes que se están haciendo en el tema de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, presidenta. Saludo con mucho respeto también al licenciado Abraham Tellez Romero, presidente del Consejo de la Administración de esta terminal de corto recorrido y del Frente de Transporte Estatal y Federal, zona costa, sierra y frontera. Gracias, don Abraham, de todo corazón, por todo el apoyo que nos ha dado y nuestras acciones de prevención con el transporte público. Saludo también con mucho respeto a nuestro regidor que preside la Comisión de Transporte, a nuestro amigo Eric Hinson, por estar presente desde el día de hoy y también por las alianzas que traemos para trabajar en la nutrición de las mujeres y las mujeres. Y a todos los integrantes del presidio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, este programa que el día de hoy estamos llevando a cabo en estas instalaciones, presidenta, es parte del programa de prevención que tenemos de manera permanente en materia de género en la Secretaría de Igualdad de Género y que se implementa a través de la campaña de acoso callejero. Es lamentable que de 10 mujeres, 9 de ellas hayan sufrido violencia en el transporte público debido a este acoso que se presenta principalmente en las mujeres y en las niñas. Y aquí es donde quiero agradecer, de verdad, de todo corazón a todos ustedes, a todos los representantes del transporte público organizado, porque nos han permitido el trabajar de manera colaborativa con ustedes y han recibido pláticas todos los choferes que son parte de sus grupos, para que ellos nos ayuden a proteger a las mujeres y a las niñas dentro de sus unidades. Esta erradicación de la violencia en contra de las mujeres no es un trabajo únicamente del ayuntamiento, es un trabajo coordinado que tenemos que hacer todos, sociedad y gobierno, pero sobre todo los grupos organizados a los cuales ustedes representan. A lo largo de este año, presidenta, hemos dado estas pláticas en el programa de campaña de acoso callejero a 20 grupos y obviamente la terminal de Puerto Rico es como la cantidad más grande que se han dado a los grupos que integran esta terminal y por eso, don Abraham y a todos los integrantes de corazón, muchísimas gracias. Es un trabajo que tenemos que darles sentimiento y que vamos a seguir redobrando los esfuerzos porque ya tenemos que terminar con esta violencia en contra de las mujeres y las niñas, porque cuando las mujeres salen a la calle no quieren sentirse valientes, las mujeres se quieren sentir libres. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y gracias por prestarnos estas instalaciones y sobre todo por el trabajo colaborativo que estamos realizando. A nombre de la Secretaría del Ayuntamiento y obviamente de nuestra presidenta, se les agradece de todo corazón. Por favor. Muchísimas gracias. Saludamos a la licenciada Lorena López Solís, tercera regidora y presidenta de la Comisión de Equidad de Agendio. Se encuentra con nosotros el maestro Alexis Martínez Carvajal, cuarto regidor del Honorable Ayuntamiento de Tapaquil. Saludamos a la ciudadana Marta Carvallo Andrade, octava regidora e integrante de la Comisión de Equidad de Género. Saludamos a la ciudadana Marta Carvajal, cuarto regidora y presidenta de la Comisión de Equidad de Agendio. Enseguida escucharemos palabras del licenciado Emilio Orduña Morga, consejero del Frente de Transporte. Saludamos a todos. Buenos días a todos, a las diferentes organizaciones, a los compañeros conductores, a las compañeras que integran algunas sociedades, a todas y cada uno que el día de hoy se encuentran presente con nosotros. Bienvenida señora presidenta, esta es su casa, puede usted venir cuantas veces quiera y siempre va a ser bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo traía preparado un discurso, o lo traigo, pero antes de iniciar y leerles un discurso, quiero hacer un reconocimiento público a la primera autoridad de Tapachula, a la presidenta municipal, la licenciada Rosy Urbina, quien de una manera profunda está comprometida con el bienestar de las y los tapachultecos. Gracias, gracias presidente por preocuparse por tu pueblo. La presidenta municipal, he tenido el honor de ser su amigo, no de ahora, en tiempos de lucha, en tiempos de trabajo mutuo. Siempre, siempre la vi viendo por el bienestar de los tapachultecos y viendo por la claridad de las finanzas del municipio. Eso me queda claro y como reconocimiento, yo les quiero pedir un aplauso para ella, por favor. El día de hoy, el Frente de Defensa y el Transporte de la Costa, Cierre y Frontera, se une al programa que viene ella realizando en la prevención del acoso en contra de las mujeres. Vamos a trabajar de la mano para poder darle a los choferes, a los conductores, a nuestro personal, la capacitación para ayudarnos a conseguir ese respeto que todas las mujeres merecen, porque venimos de una dama, nuestra madre. Así es que las mujeres merecen todo nuestro respeto. A continuación, yo leeré algunos temas que nos atañen. Acoso sexual es denominado una forma natural de acciones o palabras no deseadas que muchas mujeres padecen a diario. Existe una línea muy delgada entre el piropo que agrada y el acoso sexual. Una cosa es manifestarle a alguien su belleza y otra cosa es encuilarla con la mirada, porque definitivamente es molesto el piropo. Mamacita, qué buena mirada, o sea, las miradas lascivas, el encontronazo, el toparlas, una serie de cosas. El acoso callejero es un tipo de interacción focalizada con contenido alusivo a la sexualidad. Siempre el acoso va diciendo alguna parte del cuerpo de la mujer, alguna parte de su mirada, muchas cosas, cómo se ve, cómo se viste. Siempre sonidos, defensas, mamacita, chiflido. O sea, no porque no ofendan aparentemente, no sea acoso. Creo que el respeto lo merecen todas las mujeres y desde el momento que tú le estás silbando diciendo algo que no tiene por qué oír, las lastimas. Sabemos que todo el mundo tiene derecho a transitar libremente, caminar en las calles, abordar los colectivos sin que el conductor tenga que pedirle su teléfono, decirle, oye, ¿cuándo vienes otra vez? Porque sucede. Así como tenemos excelentes conductores, también tenemos conductores que hacen algún tipo de acoso. Aunque en su educación no sea acoso, sí es acoso. Cuando una mujer recibe un piropo que no pidió, porque si lo pide, pues se lo puedo dar con todo gusto. Si la mujer te dice, ¿cómo me veo? Ah, puedo externar mi opinión. Si no me lo pide, no tengo por qué molestarla. Y no hay una excusa ni justificación para el acoso sexual. Porque a veces, a veces nosotros como hombres pensamos, ¡Ay, pero es que se puso una minifalda! No es ni el lugar, ni la hora, ni cómo se vista, ni cómo actúe, ni cómo camine, una justificación para acosar a una mujer. Y desafortunadamente los acosados o las acosadas muchas veces se sienten con culpa porque a lo mejor mi minifalda estaba muy chiquita y a lo mejor me vestí muy provocativa. No es justificación. Las mujeres pueden vestir, andar y hacer y decir lo que ellas quieran y eso no le da derecho a ningún individuo de ofenderlas. Y hoy se los digo, no es su culpa, mujeres, no es su culpa. Es un tema de idiosincrasia, de cuestión cultural, de cuestión educación, que con la ayuda de la Presidente Municipal y los programas que ella está iniciando, vamos a disminuir. No lo vamos a erradicar, pero lo vamos a disminuir. Gracias, señora Presidente. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Eugenio Orduña Montes. Es momento de escuchar el mensaje de la ciudad a la Presidenta Municipal Constitucional de Tapachula, maestra Rosy Urbina Castañeda. Muy buenos días a todas y a todos. Ya me dejó bien prendida a mí el flaco, mi orgullo. Amigo, muchas gracias. Y saludo con mucho aprecio, con mucho cariño a mis compañeros integrantes del Ayuntamiento que hoy, como siempre, demuestran su interés en que a los tapachultecos, a las tapachultecas, nos vaya bien. Muchísimas gracias por su presencia, Alexis, regidor, muy jovencito, pero muy comprometido. Y otro regidor que además ustedes conocen muy bien y que está realizando un gran trabajo en esta administración 2021-2024. Es un jovencito, Eric Hince, que además está al frente de la Comisión, precisamente de Transporte. Muchísimas gracias, Eric. De verdad que está demostrando la carta al chamaco. Muy bien, muy bien, Eric. Gracias. Y también se encuentran presentes otras mujeres, grandes mujeres regidoras que también manifiestan su interés y su amor por los tapachultecos. La Diola Soto, Patita Carballo, Lorena López Solís. Muchísimas gracias, amigas, compañeras, porque en esta lucha diaria para evitar la violencia en contra de las mujeres, pues estamos muy sumadas y muy unidas. También quiero agradecer que hoy nos permita estar en este espacio al licenciado Abraham Tellez Romero, presidente del Consejo de Administración de la Terminal de Corto Recorrido, así como a todo el personal que está presente. Muchísimas gracias. Sé que ustedes van a ser los que directamente nos ayuden a evitar esta violencia. Y quiero también agradecer este recibimiento de un amigo de batalla, como él lo decía. Nos tocó incluso enfrentarnos. Pero bueno, cada quien defendiendo lo que consideraba justo. Milo Orduña, muchas gracias, amigo. Porque además, como consejero al frente de aquí, de esta asociación, pues estás haciendo un gran trabajo, amigo. Y haberte escuchado tan sumado, con tantas ganas y voluntad de ayudarnos, de sumarse a esta actividad que estamos llevando a cabo, pues nos sentimos muy reconfortados. Muchísimas gracias, amigo. Y muy bien, qué bueno que sigas bajando de peso por salud. Hay que mantenerse. Además, se encuentra también presente el delegado de transporte, de movilidad y transporte, Miguel Caldámez. Muchísimas gracias, amigo. Vamos a seguir haciendo equipo para trabajar juntos. Al presidente de la colección de Radiotaxis, al licenciado Miramar Rosales. Muchísimas gracias también por sumarse. Ya hemos trabajado juntos y estoy segura que vamos a continuar haciéndolo. Y también, por supuesto, quiero reconocer públicamente esta gran labor de funcionarios públicos que se suman a las acciones que llevamos nosotros como ayuntamiento. Se encuentra presente alguien que además muy seguido se reúne con ustedes, el licenciado Roberto Fuentes. Muchísimas gracias, Roberto. Nuestro secretario general del ayuntamiento que hace gran labor. Gracias, Roberto. Y agradecer, pero sobre todo reconocer ese trabajo comprometido de Anayal Cicitalán, nuestra secretaria de Igualdad de Género, que junto con su equipo de trabajo están llevando a cabo acciones. Ahora son dieciséis días de activismo, pero este trabajo en beneficio de las mujeres, buscando su bienestar, su protección, su respeto a los derechos, pues lo hace muy bien todos los días. Dieciséis días de activismo, pero el corazón puesto en este encargo todos los días del año. A ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Sabemos que son quienes directamente nos van a ayudar con esta campaña, que lo único, lo único que pretende, por supuesto, es evitar esta violencia de género. Y quiero decirles que recordar que el veinticinco de noviembre, pues se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Eliminación de la Violencia. Esta desafortunada lacra que existimos viviendo algunas mujeres, pues ha dado pauta a que sigamos trabajando sin descanso, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, para que ninguna, ninguna mujer se haya violentada. Cada minuto la violencia devasta la vida de millones de mujeres y niñas en el mundo. Ninguna ciudad, ninguna ciudad del mundo se encuentra exenta de esta desafortunada lacra que afecta a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. Y pues esto, esto siempre, por supuesto, desafortunadamente causa problemas, traumas, dolor en las mujeres. Y ya no queremos eso. Queremos evitar que se acabe este acoso en los espacios públicos también, pero también en los espacios laborales, porque genera efectos negativos en la autoestima de las mujeres. Y lo más triste es que en muchas ocasiones la sociedad no visibiliza que existe esta problemática. No hacemos conciencia de la necesidad de sumar acciones, proyectos, programas para evitarla. El acoso es un fenómeno social que muchas veces empiezan a sufrir nuestras niñas, más o menos entre 9 y 14 años. Es una forma de intimidación, es una forma de atentar contra los derechos humanos de las mujeres, de nuestras niñas. Así, por eso, por eso es importante que erradiquemos esta práctica. Decía Milo, no se puede erradicar, quizá disminuir, pero trabajemos pensando en que algún día, ojalá, se pueda erradicar y ya no haya necesidad de llevar a cabo este tipo de acciones. Porque en la medida que nosotros vayamos entendiendo que las mujeres tenemos que ser respetadas, en esa medida también vamos a lograr el bienestar, el desarrollo, el progreso, la felicidad de todos. Porque en eso estamos trabajando precisamente los gobiernos de la Cuarta Transformación. Queremos un trato respetuoso, queremos un trato humano, queremos un trato digno para las mujeres, pero para todos también. Porque trabajamos no solamente para las mujeres, trabajamos para todos. En esta fecha importante, en estos 16 días de activismo, queremos lanzar un llamado importante, un llamado fuerte, que se escuche lejos, que se escuche claro, para pedir, para exigir que hombres, mujeres y niñas, niños de todo el mundo, pues digamos juntos, basta con el acoso hacia las mujeres. En este ayuntamiento queremos compartir esta gran tarea con ustedes. No hay forma de que el gobierno municipal lo logre solo. Necesitamos el apoyo, la ayuda de la sociedad. Y hoy, hoy es una clara muestra de este trabajo coordinado. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí, pero sobre todo por permitirnos a través de esta pega de calcas, hacer conciencia en la población de que la violencia contra las mujeres no es algo natural, no es normal y además representa un delito. Que lo sepan, que lo sepan todos, que además hoy con una mujer al frente de esta administración, por el compromiso se vuelve doble para defender a todas las mujeres. Las mujeres en Tapachula no están solas, tienen precisamente a su presidenta municipal. Y finalmente, pues pedirles que pongamos fin, todos juntos que pongamos fin a esa violencia contra las mujeres, que sigamos trabajando así de esta manera tan cercana, como Emilio lo decía, ustedes son una herramienta para ayudarnos, porque están en todos lados. Ustedes nos van a ayudar a llevar este mensaje a la ciudadanía para que se respete a las personas. No vamos a ceder más espacios, vamos a seguir actuando, sobre todo cuando se trata de violencia de género, con mucha firmeza, con mucha responsabilidad. Lo vamos a hacer con decisión, lo vamos a hacer con tesón, pero sobre todo en este tema tan importante, vamos a seguir involucrando al corazón. Muchísimas gracias, 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 gracias. Muchísimas gracias, maestra Rosy Rubina Castalleda. Solicitamos a nuestra audiencia ponerse de pie para la foto institucional. Gracias, maestra Rosy Rubina Castalleda. Hola, ¿aquí sale? Ahí sale, ahí sale, ya se juntaron ahí todos. Ahora sí, dile a LIC. Hola, en esta cámara, por favor. En esta. En esta. Gracias, falta Alexis. Ahí está, ahí estamos. Todos en esta cámara, por favor. Una, dos, tres, a otra, una última. Una, dos, tres. ¡Listo! 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 ¡Listos! Amigos, ahí está la presidenta municipal dando inicio a esa pega de calcas para el combate y la prevención de lo que es el acoso callejero. Que se vaya poniendo, que se vayan yendo. Ajá, que se vayan yendo. ¿Pero quién es el dueño? De este. A ver, confíenme en todos los muchachos. En fila india vamos jalando, por favor. Que se vaya este ya. O sea, ahorita le ponemos a este que se vaya. A ver hijo, Castro. Solicitamos a los dos gestores de las unidades de taxi colocarse en su propia unidad. Esas son las calcas, esas son las calcas que estarán llevando las unidades. para, pues, prevenir. También vienen los teléfonos ahí para hacer una denuncia. Pues este es el combate que, pues, se realiza a diario por las diferentes instituciones o como el Gobierno Municipal. Esas son las unidades que están, pues, en este programa del sitio Colón y todas las unidades del Frente de Autotransporte de la Costa de Cierro. De la Costa de Cierro. De la Costa de Cierro. La Costa de Cierro. ¿Has le? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!